Música Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal Estamos aquí con Nomás Sky Next Esta nueva actualización, vale Y bueno, ya hicimos un vídeo Jugando una partida single player De esta actualización Pero hoy vamos a hacer algo diferente, vale Vamos a unirnos a una partida, vale Aquí multijugador Y nada Vamos a ver que Bueno, si Cargamos la partida guardada que ya teníamos Y nos unimos a un multijugador, a un grupo No sé exactamente como va esto, la verdad Es la primera vez que pruebo el multijugador A ver que sale Que comience el viajecito Como hay, Kai Vale Estamos aquí en la nave Uh, que cielo más rosa Más Vapor guabe Ahí parece que hay otro Bloody soul 101 Extrae cobre para destruir el ordenador de base Eh, para construir, perdón Para extrae el cobre necesitas un manipulador de terreno A ver A ver Manipulador de terreno Es que, claro, a lo mejor no es de la nave Vamos a ver Vamos a ver Manipulador de terreno No No, aquí parece que no hay Eh, pues a ver Eh, pues a ver Opciones El manipulador de terreno es un accesorio avanzado de la multi Ah, vale Me tiene la vieta Vale, vale Vale, necesito nanotubos de carbono Y grasa de hidrógeno Que no es difícil de conseguir No es tan difícil Conseguir Pues vamos a bajar aquí Ya que estamos, ¿no? ¿O qué? Si, vamos a iniciar La velocidad La velocidad La velocidad Usando la atmósfera Esta parte es la que quería enseñaros yo un poco, ¿vale? Con la nave y todo eso Para que se viera un poco Y bueno, también El radio de las galaxias Y de los proyectos En general Este hay cover para construir el ordenador de base No sé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh Aterrizamos aquí Bueno, multijugador No, no es el mejor sitio Para aterrizar Es que no sé por qué Ha hecho esto Realmente Vale, ese aterrizaje ha sido horrible Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Nos están atacando Serán putos No Vale, a ver Que necesitamos Cobre Vale Escalar recargando Es que no sé Exactamente ¿Dónde estoy? A ver En una cueva Pero Pero no sé Que longitud Tiene Estoy aquí Un poco perdido La verdad Ah, vale Debo de ser De donde venimos Por eso Eh, soporte vital Vale 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 A ver Necesitamos Cobre Pero ya No, perdón Nanotubos de carbono Y grasa de hidrógeno De hidrógeno Los nanotubos Como era Nanotubos de carbono Vale Necesitamos carbono Ya está Garba Vale Vale A ver No quiero construir De momento Claro Ah, vale Estos son cristales De hidrógeno Bien, bien ¿Qué es eso? No, joder No Pesado No quiero pelear Hombre No quiero pelear Vamos 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 Lo mejor es que llevamos refuerzos Voy a morir Este paso No tengo soporte vital No tengo soporte vital Me acaban de detectar Otra vez Me acaban de detectar otra vez Espera un momento Espera un momento Espera un momento Si, me han matado Bueno Bueno Era inevitable No sé por qué Me atascó de repente No sé No sé si le di sin querer Con el láser O no sé No sé No me había dado cuenta De que aquí había carbón Bueno pues Creo que ya llega Creo Vamos a ver Vamos a ver Sí Tengo que crear esto Y ahora Quedaba lo de Aquí He podado preparado Lo de Mea Vale Sí Tendría que crear Dos más Antutrus de carbono Y grasa de hidrógeno Vamos a ver ¿Qué más? Carabono ¿Más centinelas? No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Ven aquí Ven aquí Ven aquí, hombre No, por favor 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 Vamos Vamos Disminuyendo No, por favor No, por favor No, por favor Vamos No, por favor 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 Estos son cristales Donde Estaba Tío Que lo tenia ya marcado Por aquí Depósito de cobre Espero que no me ataque a estos animales De momento Los animales Parece todos inofensivos Ven aquí No sé Depósito de recursos A lo mejor para esto necesitábamos el Manipulador, quizás Me da que sí Me da que sí porque Esto no se puede con el láser Que puta mierda Falta de energía Cargar con elementos metálicos Pulvo de ferrita Vale, a ver si hay Pulvo de ferrita cerca o algo Sí Vamos a ver A ver si llega No sé si llegará Vale, se ha cargado un poquito No mucho No sé cuánto necesitamos A 80, viva Esto que sí con Un tap o con Tío, ¿por dónde es? Vale Esto es muy tóxico, chavales No lo hagáis en casa Eh, vamos a ver ¿Qué es esta hueá? Vale A ver, esto es carbón, fuera Esto también, joder No, quiero carbón Vale Quiero polvo de ferrita Que en realidad Es hierro Pero bueno Que lo sepa O me suena eso Vamos Acaba un dios, eh Acaba un dios Estáis tocando los huevos Mucho Y por encima Y por encima le estoy dando El pobre animal Que no tiene Culpa de nada Y me viene a atacar Evidentemente Lo siento Vas a palmar Hostia Hostia Como ha molado eso Por favor Nos ha machacado Bueno, bueno Más o menos Ya voy manejando No el tema de la muerte Eso ya no Sería demasiado manco Como para no morir Pero Bueno Ya voy entendiendo Más o menos El horror Vale Parece que Resolicitamos En la parte De antes Vale Y tenemos Sí Manipulador Vale Lo que pasa Es que Joder Piden 80 Me parece Demasiado Pero bueno Me parece Una sobrada Estoy de los centinelas Hasta los cojones Tomea Vamos a intentar Esto Y si no lo conseguimos Pues ya lo vamos Dejando Hombre Como elemento Multijugador No cambia mucho La verdad Más o menos Es el mismo juego Puede Puede Y a ver Puede 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 Que se encuentres A otra gente Y tal Ya cambié La cosa Pero de momento Me parece Más o menos Lo mismo Solo que Claro En ese universo Interviene Hombre Después Eso haya A lo mejor Hay otras opciones Y tal Al jugar Con otra gente Y tal Pero no No A la vez Eso no Está el centinela De ahí En el momento Un que ataque Más Todo Secunden Fonda Fin Fonda Fonda Es que realmente no estoy atacando a nadie No sé por qué Se lo toma tan a pecho Vale, creo que A ver si me llega, eh No, no me llega el manipulador Pero vamos bien, eh Vamos bien Vamos bien Vamos bien y vamos a conseguir Vale, yo creo que con esto llega De sobra Vale Y ya va ahora Cambiamos a esto No, perdón Me equivoqué Construye un ordenador de la base Un ordenador de la base Creo o despliegue una refinería desde el menú de construcción ¿Cómo era esto? Una refinería era portátil Claro, es que esto creo que hay que hacerlo Sí, en la nave Pues vamos a ir a la nave Me da la sensación Ah, no, espera, espera, espera Ordenador de base Metal cromático Ah, para crear Vale, vale Y necesitamos la refinería Vale, vale Ya pillo, ya pillo Vamos a ver Hay que crear la refinería Para procesar todo el cobre Para crear metal cromático Para construir El ordenador de la base Básicamente Todo desarrollo Vamos Bueno, está lejos, eh Vamos Lo que pasa es que, claro Para la refinería Necesito Toda esa mierda que está poniendo Cago en Dios Esto es un lío, eh Esto es un lío tremendo Placa de metal Bueno Creo que no es difícil Pero oxígeno A ver Vamos a ver Placa de metal Ah, polvo de frita Mansalva Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Placa de metal Era Y No, esto no Y oxígeno Bueno Polvo de frita No es difícil Conseguirlo Y oxígeno Creo que De estas plantas A ver A ver si podemos Crear A nuestros Carbono Joder Entonces El oxígeno Carbano 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 Vale, esto sí que no lo necesitamos Cerrita No sé cuánto Necesitamos Pero Pero sí Vale 50 Ya tenemos suficiente Para esto Ahora Necesitamos El Oxígeno Que no sé dónde se consigue Así de claro Así de claro Ahí, ahí Plantas ricas Nos exigen Vale Perfecto Nos estamos muriendo Ahora ¿Qué le dices? No sé si tenemos suficiente O cuánto Necesitamos No sé Exactamente Ah, necesitamos un poco más Puta mierda Necesitamos Un poco más De oxígeno Vale Ahí por aquí Ahí por aquí Perdón Vale Recoge sodio Ahora Nos estamos muriendo Vale ¿Qué más? La O sea Está por aquí Es que no me acuerdo Vale Si era esto Vale Ya podemos hacerlo Bien Ahora Necesitamos meter Entrada Que era esto No Era el cobre Era el cobre Vale Y de salida Tenemos esto Ese No Hostia Necesitamos cargar En serio De carbón Necesitamos Cargarlo Con carbón Va No sé cuánto Necesitaba De carga Pero bueno Cargarlo con carbón Por favor Empezar Bueno Para que veáis un poco Como es esto Es como Yo que sé Un procesador Como pone ahí De materias primas Y tal Y las convierte En productos Que podamos Utilizar Básicamente Sí Básicamente Es lo que Para lo que sirve No sé Si tiene suficiente Energía Creo que Si le llega Para el final Le llega Leia Va Entonces Que obtenemos Con esto No Pero No sé Si Transferir objetos Vale 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 Entonces El ordenador De base Bien Ya lo tenemos Registra En la tierra Tu nombre Vale Buscando archivos Cartográficos La voz Que dan El archivo Universal Revela Que no se han producido Reivindicaciones Prives De este lugar La prueba De sonar Confirma Que el lugar Es apto Para la construcción Reclamar Lugar Reclamar Base Vale Acabo de desbloquear Un trofeo Que se llama Cuna Bueno Ahí hay un Ordenador De base En línea Pero bueno Lo vamos a dejar Aquí Vale Porque ya Se alarga Mucho el vídeo Y nada Nos seguimos Viendo aquí Por el canal Con más Nomás Sky Bueno Con más Nomás Sky No creo Vale Porque Ya hemos Cubierto un poco Lo que serían Los gameplays iniciales De esta nueva actualización Pero bueno Puede que a Twitch Suba alguna partida De vez en cuando A Nomás Sky Si Me parece además Un juego Que más o menos Se puede jugar en Twitch Es un poco estresante A veces Cuando te quedas Sin Soporte vital Y es muy Veo que La dificultad Se la han subido Un poco Con el tema Respecto a la Supervivencia ¿No? Bastante realista En ese sentido Eh Fuera de eso Pues nada Comentar Que voy a seguir Subiendo Vídeos de otros juegos Como siempre Y nada Cualquier cosa Que me queráis Comentar Del juego Algo Que no haya visto Yo Del multijugador Podéis decírmelo Porque es que yo De momento No veo muchas cosas Del multijugador Pero nada Así que nada Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.